¿Cuándo se va a iniciar la docencia? Hasta los bares están abiertos. Entonces se pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las escuelas? Uno de los primeros contactos que he tenido, incluso antes de que se realizara esta reunión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, es con la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, de quien es presidenta, Telma de la Rosa García. La tengo en la línea telefónica, ya que hemos tenido inconveniente con nuestra transmisión, con videoconferencia. Así que, de todas maneras, el mensaje está claro. Telma, muy buenos días, gracias por hablar acá. Es vi, qué placer estar contigo en tu programa. Permítame hacer una pequeña aclaración. Soy la directora ejecutiva, el presidente es el señor Borges Luis Peláez, pero siempre dispuesto a colaborar con ustedes. Perfecto. De hecho, hecha esta aclaración, Telma, cuéntanos cuál es la solicitud que están haciendo ustedes. Y bueno, dentro de ustedes es bueno que le describas a la gente quiénes integran la organización y las preocupaciones colectivas que tienen en este momento. AINEP es la principal asociación de colegios privados de excelencia académica. Es una gran diversidad de colegios, representa diferentes niveles sociales, pero el eje en común entre todos es que representa centros de excelencia académica. Nosotros hemos estado desde el principio de la pandemia estudiando, analizando todo lo que sucede. Como recordarán, fuimos los primeros que propusimos el cierre de las escuelas cuando surgió la pandemia. Luego nosotros sugerimos continuar la escolaridad de manera virtual. Y cuando vino a empezar el año escolar público de manera oficial en noviembre, ya nosotros habíamos empezado. Entonces teníamos una idea de cómo se estaba desarrollando este nuevo método educativo. Luego vino diciembre y el punto es que ya tenemos una idea de cómo se comporta la foto. Sabemos que, por ejemplo, para los niños más pequeños, es hasta el nivel de la lectoescritura. Y los niños en condiciones de discapacidad o con condiciones especiales, no está funcionando como debería el sistema que actualmente tenemos. Hay un número de horas de pantallas que se recomiendan para los niños y obviamente esto lo excede con la situación actual. Es necesaria esa interacción entre el maestro y el estudiante. La escuela cumple una función social porque la educación es un tema de clases sociales. La educación es un derecho humano. Todos se ven afectados. Los de las escuelas privadas, siendo privilegiados, pueden pagar tutores en estos momentos y eventualmente se pondrán al día. Entonces quizás uno ni debería de enargolar esa bandera porque al final le conviene que el mercado laboral de nuestros hijos va a ser mejor, van a tener menos competencia. Pero a nosotros no nos preocupa solamente la educación privada, es la educación de manera general. Y sabemos que entonces, en adición a que las lagunas y las brechas se amplían, porque los privilegiados tienen esas facilidades, tenemos los problemas sociales. Los niños salen a las calles donde no hay control, están colmados, bancas de apuestas y no solamente barrios, vamos a hablar de zonas menos privilegiadas. Y ahí no hay ningún tipo de protocolo. Y la posibilidad de contagio ahí es mayor. Además que como ya hemos discutido, la regla es cerrar las escuelas de último. Exacto. Me decías lo de cerrar las escuelas de último, que es que las escuelas cierran de último y abren las primeras. ¿Qué es audición y set? ¿Me escuchas? Ahora te escucho, mejor que estoy un poquito bajito. Ok, perfecto. Lo que te comentaba era sobre ese comentario que hacías, de que las escuelas se cierran de última y se abren las primeras. Y que parece ser un postulado internacional. Sí, no solamente la UNICEF. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, tenemos la UNESCO, tenemos las principales instituciones académicas a nivel mundial. Y aquí, por ejemplo, porque ok, estamos discutiendo y van a ser protocolos, pero se han presentado los protocolos. Nosotros tenemos meses discutiendo los protocolos. Lo que hay que hacer es aterrizar. Y bueno, es una situación que tú te das cuenta que a nivel internacional casi ningún colegio cerró o abierto de alguna modalidad semi-presencialidad. Y todo esto está basado en la data y en la ciencia. O sea, no estamos hablando de un destello. Los estudios están ahí. Y hay gente que pregunta, ¿cuáles estudios? Bueno, estudios de universidades como Yale, que creo que nadie podría decir que no gozan de cierto sudor académico. Estudios del Instituto Paster, estudios de la Universidad Valdebron. Y así, hasta la cantidad de información es grande. Y ahí está Google. Y todo el mundo lo podría confirmar. Yo siempre estoy abierta a encontrar un estudio contrario. Porque esto es un tema no de imposición. Que cada familia tenga el derecho a elegir lo que considera que es mejor para sus hijos. No, tampoco se está abogando por la reapertura de todos los colegios. Que la gente pretende aquí hablar. Ah, tú no conoces tal vez la situación de los barrios. Yo sí. Quizás ellos no conocen la diversidad de la educación pública dominicana. Donde hay centros congestionados, con muy buenas condiciones, quizás mejor que algunos públicos. No hay que decir una cosa, Telma, que es algo que me comentaban. En los barrios nuestros, los muchachos están en la calle juntos. Están sin mascarilla, sin mascarilla. Están juntos, el que quiera que se vaya. Es un ejercicio que pueden hacer. Entren a Huachupita, pasen por los Praditos, váyanse por Villajuana, sigan por los barrios más pobres en las zonas más apartadas. Entre más apartados van, ustedes van a ver. Y hay comunidades aquí que ni mascarilla usan. Esa es la realidad. La escuela va a poner un régimen. Pero, ¿qué tipo de medidas, y así rápidamente han pensado ustedes, por ejemplo, ustedes que son personas que conocen, que trabajan, que manejan, que tienen la pericia para trabajar en las aulas, ¿cuáles son esas medidas más inmediatas que consideras podrían propiciar un ambiente adecuado de garantías para la salud de estos menores? Claro. Lo primero es que hay que trabajar con la tasa comunitaria. O sea, aunque hay una tasa, esa no es la misma en todo el país. Nos referimos al caso de la Isla Saona, por ejemplo. Entonces, quizás en la Isla Saona, por sus condiciones, podría haber una apertura total. Hay otras zonas donde podría haber una combinación, porque tú no puedes meter la misma cantidad de estudiantes en un aula. Tendrías que adivinarlo. Sí, pero hay provincias que tienen bajísima incidencia. Yo te pongo el caso de mi pueblo, el Ceibo. No hay casi, o sea, de cada cierto tiempo, porque es una comunidad cerrada que casi nadie va. Entonces, porque no se pasa para ir a ningún punto. Entonces, en esas ciudades... Específica, disculpa, me di que a veces, como no te oigo tan bien, quizás te interrumpo. Pero de manera específica, por ejemplo, tenemos, como te decía, lo de la cantidad de los estudiantes por grupos. Aquí tenemos la bendición del clima dominicano. Aquí no hace frío, los estudiantes pueden tomar aulas afuera. Incluso no tiene que ser clase, clase. Hasta tú promocionarles un espacio para hacer actividad física. Porque la escuela no es solamente un lugar de educación. La escuela ayuda a socializarse, a poner límites entre los niños, las condiciones neurológicas que estimula. Pero el niño necesita un espacio para esparcirse de manera segura. Porque la salud mental de los niños también se está viendo afectada seriamente. Depresión. Y bueno, ¿cómo afecta esto? La seriedad con la que asumen continuar su educación. Ya que diriges una entidad que agrupa escuelas y colegios privados, yo veo que una de las quejas de la gente es que tienen que seguir pagando la mensualidad. ¿Por qué tenemos que seguir pagando la escuela aunque estemos en casa? Bueno, la escuela privada. Porque realmente, aquí quiero hacer una distinción. Aquí hay un sistema educativo público al cual todo el mundo debe tener derecho y acceso. Sabemos de las deficiencias históricas. Pero luego, cada familia debe de hacer una elección consciente de la escuela que elige para sus hijos. Y ciertamente todo el mundo ha sido impactado de manera económica con el COVID. Los colegios no son la excepción. Pero han tenido que realizar inversiones considerables. El colegio ha tenido que entrenar profesores. Además, comprar equipos tecnológicos. Y pagar licencias para el uso de información autorizada. Y eso todo tiene un costo. Entonces, hay escuelas que han dado facilidades para si tienen tres hijos que uno pague. ¿Me escuchas, Edith? Sí, te escucho perfectamente. Si tienen tres hijos que paguen o le han dado facilidades de pago. Porque la escuela, aunque es algo que algunos no quieren tocar, igual que lo de la salud. O sea, son empresas que emplean gente. Y tienen que mantenerse. Tienen que seguir pagando su agua, su luz, los salarios de los maestros. Y quiero que la gente entienda que la situación de los preescolares es extremadamente precaria. Porque en un colegio tradicional que llega hasta el final del bachillerato, los niños tienen cierta autonomía. O sea, pero los pequeñitos en los preescolares, no. Y los padres están cuestionando también si merece la pena que continúe la inscrita. Entonces, esto va a tener un impacto en la economía nacional con la pérdida de empleos, ampliación de la brecha de género, porque la mayoría de las dueñas y empleadas son mujeres. O sea, que vemos cómo el COVID ha afectado todo. Y claro, el modificio de las familias. Porque nadie escapa del impacto del COVID. Me está diciendo un televidente que está en Washington. Dice, aquí mi hijo ha empezado a ir a la escuela un día a la semana. Excelente plan. Porque eso es lo que obviamente tenemos que definir. Ya las propuestas, repito, se han hecho. Incluso una de ellas, luego de la reunión propiciada por la primera dama, quien se ha preocupado por el tema, con las personas relevantes, se produce un documento consensuado por titulares tan reconocidas como la Pucamayma, Inicia, Educa, Aymet, UBIER. Y ese documento fue reprendado por el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, el doctor Marcos Díaz Guillén, quien dijo que no tenía nada que envidiarle a lo de los demás países. Una opción es regresar un día a las clases, dos días, cortanda. Ahí no hay rigidez. Lo importante es considerar qué modalidad presencial se va a hacer. Y en este sentido, un pedimento específico es que tienen que iniciarse las visitas a los centros que entiendan que están preparados. Porque hay centros privados que no están preparados, pero hay algunos que sí, que ya han realizado las inversiones, que algunas de ellas incluso podrían competir con las realidades en sistemas públicos de países desarrollados. Entonces, que inicien las visitas, que levanten sus reportes y digan, mira, aquí en este colegio, no se falta esto, esto y lo otro. Claro, sabemos que esos requisitos que están poniendo serían los mismos que quizás exigirían del sistema público. Exacto. Pero estamos en el interés de continuar colaborando con ellos. Quizás los colegios de Inés podrían hasta terminar una escuela pública y ayudamos, que si faltan lavamanos, bueno, ayudamos a construir los lavamanos. Lo importante es que trabajemos este tema ya. No, y bueno, recursos la educación tiene. De hecho, ha tenido bastante para pagar a medios de comunicación, transmisiones y demás. Yo creo que el problema ya no es de recursos, sino de un asunto de gestión, de ver cómo vamos a salir de esta. Solo decirte, esta mañana, a raíz de una conversación parecida, se comunicaba conmigo un médico especializado, él es farmacéutico clínico especializado en temas de seguridad clínica, y me decía que sería recomendable que si se reinicia la docencia, exista la opción de si el papá o la mamá o la abuela que vive con ese niño son pacientes de alto riesgo, bueno, porque una familia puede decir, mi hijo no puede ir, se abstenga, busque algún tipo de solución, como una tutoría, pero que no sea obligado. Ah, no, no, es que no es obligado. Esto es uno de los mitos que tenemos que desmontar. Ni es todo, ni es obligado. Y la Constitución Dominicana es muy clara a su respecto. Cada familia tiene el derecho de elegir la educación que considere mejor para sus hijos. Y ahí hay un argumento que mucha gente intenta utilizar, o dos, que quería desmontar también. Ah, que entonces el niño va de escuela, regresa a la casa y la abuelita se enferma. Ah, pero entonces, la mamá del niño, ¿a dónde va a trabajar? Tiene que salir de la casa, por eso se queda la abuela. ¿Y en qué película se monta? Tiene cargo propio. Esa mamá no utiliza cargo público ni metro, ¿verdad? Entonces, ¿quién es que está contaminando a los niños? Los padres, cuando salen a trabajar, hay un argumento que utilizan algunas personas, sobre todo mujeres, que me entristece mucho, a mí no me pesan mis hijos. Bueno, yo la felicito a la persona que piensa de esa forma, que es mantenida, cliente, o tiene un trabajo tan cómodo que le permite trabajar en casa. Hoy salió un estudio que decía que más de la mitad de los dominicanos ganan 15 mil pesos. ¿Ustedes creen que esos dominicanos que ganan menos de 15 mil pesos pueden trabajar desde la casa? No. ¿Y con quién están sus niños? ¿Con quién están dejando a los niños? Con su hermanito grande, personal no calificado, y eso lo expone a una serie de problemas adicionales, como mencionábamos, abuso sexual, intrapartimidad, excepción escolar, que los envían a trabajar. Entonces, eso es lo que digo. La educación no es un tema de clases. Es un tema de todos y de derechos humanos. Me estaba hablando de la operación que tienen algunas guarderías informales en el país, algunos centros informales, eso sí que operan. Pero bueno, es un tema, Telma, que vamos a seguir conversando. Yo te agradezco esta conversación en el día de hoy. Es un debate necesario para la gente. Agradezco a la gente que ha estado ofreciendo su opinión a través de nuestro contacto. Y otro día estaremos conversando de nuevo. Gracias, Edith. Gracias por permitirme explicarme la cosa como es en el sistema educativo. Muchas gracias, nunca mejor dicho. Telma de la Rosa García, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Así me voy por hoy, señores. Pasen feliz fin de semana. Aquí nos estaremos encontrando el próximo lunes a decir la cosa como es. La Rosa García, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Gracias, Edith.